¿Qué tal miente de Telepran 507? Otra semana de videoblog Y antes de seguir, quiero recordarles a todas las personas que Estamos en vivo todos los lunes a las 9 de la noche Pueden entrar Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y síganos en Twitter Y también denle me gusta a nuestra página en Facebook Que no saben que Facebook es la nueva página porno que hay en Internet Y bueno, nuestro tema de hoy es un tema totalmente controversial Entre las mujeres y los hombres Y adivinen cuál es Carnaval de los despechados Y los despechados y despechadas Porque así son muchos Así que vamos a comenzar con el videoblog Bueno, yo sé que aquí los que sufren en una ruptura de una relación son las mujeres Ah, eso lo comprendemos perfectamente Las mujeres siempre hieren nuestro sentimiento Porque nosotros lo único que buscamos es una princesita azul No, mentira, aquí hay que ser neutro en esta vaina Así que los hombres como tanto las mujeres Nos despechamos cada vez que rompemos nuestra relación Así que no lo vengan a negar Hay hombres que por más duro que se la tiren De que no les duele nada de lo que pasó en la relación Llegan a tal punto que buscan la manera de matarse Y lo hacen de esta forma No, esa tipa no me interesa, compa No, pero la foto está con el varón No, a mí no me interesa Ya yo he visto esas cosas No está peor, oye La foto con el novio que tiene ahora Yo sé que no te interesa, hombre No importa tú Yo sé que no te interesa Gran cosa Si yo soy un perro, huevado Yo soy un perro Las tengo a todas Yo sé A mí no me interesa eso Yo las tengo a todas, señor A mí no me interesa Eh, huey, pa'lante, huevo ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Hombre, huey, a ver televisión Estoy cabreo, ya, huevo Dale, huey Largándome en pocas palabras, ¿no? Desgraciado Ah, porque yo sabía que no me quería ya Uy, que vos me vas a subir también Que me la voy a fumar ¿Qué es que está viviendo ya? No me voy a fumar 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 Con pastillas Hay gente que dice No, que me voy a matar Y me voy a tomar dos azate hominofén Esa huella de pastillas no sirve Ah, tómate una taza de cangarú Tómate un fraco de gramunzón Una huella así ¿Para qué? Pastillas Las pastillas no sirven, acetaminofén menos, te puedes tomar cuáles, si yo cuando tengo dolor de cabeza me tomo como cuatro, ¿qué te vas a hacer, acetaminofén, oye? Oye, pero las mujeres no se quedan atrás, porque ellas también se despechan, más cuando están en una discoteca, que ven al ex, que ya tiene novio, y ya el man se levantó de la ruptura de la relación. Hey, hola Samantha, ¿cómo estás? Hey, hola Feli, ¿cómo estás? ¿Y ya tienes novia? Sí, ya es mi novia, es la que tengo nueva. Oye, ¿ya tú tienes novio? Yo novio, no, ah sí, sí tengo novio, ven acá, sí tengo novio. Tómame, 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 tócalo, tócalo, sí tengo novio, ajá, ¿y tú cómo te vas con ella? Me vas a decir que no es así, si usted tiene alguna amiga, bien que es así, una amiga que cuando vio a Lex, ay, espérate, espérate, comienza a bailar con todos los manes que andan por ahí al lado, para dálecelo a Lex, ya el man no quiere nada con ella, ya el man no quiere nada con ustedes, el man ya, ya sobrepasó eso. Ya reventamos a las mujeres, de nuevo venimos a reventar a los hombres. Los hombres cuando terminan con las mujeres, también se vuelven locos, quiero que sepan, nos volvemos locos, porque aquí las estadísticas dicen que hay hombres que se han matado más que una mujer, yo creo que ni una mujer se ha matado por un hombre, pero nosotros los hombres sí, porque es que le pegaban, le pegaban, le pegaban. Le pegaban toda la boca por pendejo. Yo por eso me paso un día por defender a mi ex también, ojo. Compadre, que usted habla de ex, rey y yo queramos decir algo, dime. ¿Qué cosa? Nosotros vimos la ex suya en la discoteca bailando con otros manes. ¿Bailar qué? No, pero sin relajo, estaba bailando con otros manes. Yo pensé que usted lo sabía, usted es pasero mío y yo le miento una a usted. A mí no me interesa lo que es. Se estaba besando con el pelado. Yo sé, pero a mí no me interesa lo que es. Eh, ahora vengo. Ahora vengo. Espérame, vengo. Yo te digo no quería decirse, ¿no? ¡No, no, no lo hagas! ¡No, quítate! ¡Quítate! ¡Ey! ¡Va y pa atrás! ¡Pa atrás! ¡Eh, cabrón! ¡Ey! ¡No te quita! ¡No te mates! ¡No te mates! ¡No te secas! ¡No te secas! ¡No lo hagas! ¡Quítate, quítate la silla! ¡Quítate la silla! Preferimos guindarnos a un par de ver, ahorcarnos. Miedosos que somos. Pura ahorcadera. Miedoso. Notador que sigue viviéndola. Mínimo no hay más mujer en el mundo. Oye, pero hay manes que la superan. Hay manes que la pasan el tiempo y la han superado. Pero por culpa de los regreceros tirando plena romántica, a la gente vuelva al despecho. La gente comienza a recordar todo su amor y todo lo que fue con la otra yard. ¡No! No hay nada de lloradera hoy. Hoy la vamos a pasar cool, estamos los frenes aquí, sí o no. Vamos a pasar a serio, guapo. ¡Nada de llorar mujer! ¡La lloradera esa mujer ya me dio hace rato! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Pienes, pobre! ¡Una cuña cuña cuña! ¡Volvete a la zona renegado, Renan! ¡Esta es más feta! ¡Aquí está! ¡¿Cómo va a cambiar?! ¡Aví esa presidencia! ¡Para! ¡Esto es lo que me daña! ¡La discoteca! ¡Dice alguna vez! ¡¿Sentiste lo que me daña?! ¡¿Sentiste lo que me ha quedado?! ¡¿Sentiste?! ¡¿Cómo que hay allá, papi?! ¡Lloradera! ¡¿Qué lloradera?! ¡Está llorando huevazo! ¡A ti nunca te deuda, mujer! ¡Nunca te deuda! ¡Jajajaja! ¡Está llorando huevazo! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame, María! ¡A ti nunca te deuda, mujer! ¡Llorón! ¡Déjate de llorar! Eh, yo no sé por qué a los manes les pasa eso. Yo he visto... Yo he visto manes en discoteca que cuando va un artista de estos románticos a cantar los lagrimones acordándose de su marido no sé de su marido no sé de quién se está acordando ¡Ey, esa lloradera no hombre! Y cuando cambian de nuevo la música el mal la sigue pasando cool ya se lo olvidó el despecho y la vaina y la bailadera ¿Viste que ahora sí estamos bien? ¡Claro, papá! ¡Ey! ¡María! ¡María me la c... ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero cuando le ponen su romantic style de nuevo! ¡Acá la vida! ¡Sípr gana se la caos siempre se la canta TE TE P tended de nuevo llorando, p ¡?! ¡Ya te vayas! ¡Me dejó! ¡Felix! ¡Felix! ¡Felix me dejó! ¡Felix me dejó! ¿Qué ñañería es esa? Ey, agárrala de hombre y más si tú tuviste la culpa que terminaran ¿Para qué vas a llorar y hacer show en la discoteca? Quiero mandar saludos para Cate Osorio, Jason Escalona Queira Hernández Arisel Hurtado para Noveno Jota, hasta el Colegio Padre Segundo Familiar Cano para José Javier, Isidro Cañas Para Díez Pincho, respeto a Máximo Pincho Para Joshua Solía hasta la capital, actualmente la capital Y para José Gustamante Bueno, miente, hasta aquí el videoblog de la semana Espero que se hayan despechado Ah, y se hayan identificado con este video Cállate la boca Freddy Se hayan identificado con este video bien cool Y bueno, suscríbete a nuestro canal de Youtube Síguenos en Twitter ArrobaTVPlan507 Me gusta nuestra página de Facebook TVPlan507 Y debajo, lo que van a comentar en el Facebook Comenten una anécdota de un amigo, un paseo o de ustedes mismos Que saben que haya sido despechado y despechada en esta tierra de tiniebla Así que nos vemos Comentante Freddy, ¿tú estás listo? ¡Ey! ¡Checálo! ¡Eh! 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 ¡Cómo ve! ¡Eh! ¡Me suben a bien! ¡Cállate! Y ahora vamos a hablar Gracias.